Continuando, vamos a ver ahora lo que es el tema 34, el cáncer de testículo. Como definición, vamos a decir que este cáncer de testículo es el más frecuente en varones jóvenes, especialmente aquellos entre 15 a 35 años de edad. Pero al mismo tiempo tiene un excelente pronóstico una vez diagnosticado. El cáncer de testículo más frecuente vendría a ser el seminoma, que tiene la característica de ser muy radiosensible y es el que tenemos aquí en esta imagen, un seminoma, que generalmente puede llegar a tamaños muy grandes. En caso de ser un anciano, el paciente con una masa testicular palpable, hay que pensar en un linfoma. Vamos a ver de manera general cómo se clasifican los tumores testiculares. Pues tenemos dos grupos principales, los tumores de las células germinales, los TCGs, y los tumores de los cordones sexuales. También hay otros tipos de tumores. Bueno, otros tipos de tumores pueden ser las metástasis, linfomas, etc. Y dentro de los cordones sexuales, los tumores de las células de Leydin y de las células de Sertoli. Los más frecuentes son los tumores de células germinales, por lo que hay que saber que estos se clasifican en seminomatosos y no seminomatosos. Dentro de los seminomatosos, el seminoma puro es el representante máximo. Y dentro de los no seminomatosos tenemos el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, el tumor de senos endodérmicos, el teratoma y tumores mixtos. Entonces, recordemos, cáncer de testículo, tumores de células germinales y tumores de los cordones sexuales. Dentro de los tumores de células germinales, los seminomatosos y los no seminomatosos. Factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo más implicados es la criptorquidia, que es la falta del descenso de un testículo. Ese descenso, ese testículo que no ha descendido, tiene alto riesgo de malignizar. Incluso el testículo contralateral que sí ha descendido, también tendría cierto riesgo. Y la cirugía, que es la orquidopexia, en estos casos de criptorquidia, no disminuyen ese riesgo de producir cáncer en el testículo afectado. También en el contralateral. También son factores de riesgo, la historia familiar o historia previa de un cáncer de testículo, la asa caucásica, datos de infertilidad, la atrofia o disgenesia gonadal. Vemos en la imagen, para recordar que la criptorquidia es un factor de riesgo conocido como cáncer de testículo. Bueno, el cuadro clínico. La forma de presentación más frecuente es una masa testicular indolora. Pero de cualquier manera, algunos pacientes pueden presentar ligero dolor de manera intermitente. Otros pacientes, un dolor muy agudo, pero está en relación con hemosagia o infarto testicular. Por todo eso, se dice que ante cualquier masa testicular, se debe sospechar en un cáncer, de manera general. Algunos pacientes, ya a la vez, se puede observar con datos de ginecomastia. Esto en relación con las concentraciones de la HCG y especialmente en los tumores derivados de las células de Leidy. Y hay un pequeño porcentaje, un 10%, que generalmente ya son pacientes que vienen con datos de enfermedad avanzada. Por ejemplo, disnea o tos, en caso ya de metástasis pulmonares. Lumbalgia, en relación con la afección ya de los ganglios retroperitoneales. Dolores óseos, ya por metástasis óseas, edemas en miembros inferiores, masas adenopáticas en cuello, etc. Vale destacar que hay que descartar la presencia de un hidrocele mediante la técnica de transiluminación escrotal. Y algo importante, los tumores de las células germinales, aquellos, los más frecuentes, generalmente se diseminan ordenadamente. Y el primer lugar al cual van a ir sus metástasis van a ser a los ganglios retroperitoneales. Y en segundo lugar van a buscar las vísceras, como ser pulmón, hígado, cerebro, hueso. Entonces, los tumores de células germinales, primero metastatizarán a lo que son los ganglios retroperitoneales y luego a las vísceras. ¿Esto por qué es importante? Porque hay un tumor, el tumor denominado el coriocarcinoma, que es aquel que zompe esta regla. ¿Por qué? Este coriocarcinoma, por tener una diseminación hematógena temprana, al primer lugar que van a metastatizar va a ser al pulmón, ¿no? Entonces, recuerden eso, este coriocarcinoma zompe esa regla de diseminación ordenada y se va directamente al pulmón por una diseminación hematógena. El diagnóstico, ¿no? Vamos a empezar diciendo que los marcadores tumorales séricos, hay tres que nos sirven para el diagnóstico de cáncer de tumor. ¿Cuáles son? La alfa-fetoproteína, la fracción beta de la HCG y la deshidrogenasa láctica. Por ejemplo, valores aumentados de alfa-fetoproteína se van a encontrar en los tumores de células germinales, especialmente en los no seminomatosos. Pero algo importante, ¿no? Que los seminomas nunca elevan la alfa-fetoproteína. Los valores elevados de beta-HCG especialmente se los relaciona con los tumores de células germinales, pero muy relacionado con lo que es el coriocarcinoma. Y lo que es la elevación de la DHL se puede dar en cualquier tipo de los tumores de células germinales, ¿no? Entonces, recuerden, el seminoma nunca va a elevar lo que es la alfa-fetoproteína y la beta-HCG está muy en relación con lo que es el coriocarcinoma. Vamos a ver ahora un poco en qué nos ayuda la ecografía. La ecografía nos sirve para distinguir lesiones intratesticulares de las extratesticulares, ¿no? Como podemos observar aquí en la imagen, esta es la ecografía de un testículo y se puede observar ahí una imagen intratesticular más hipoecogénica, ¿no? Que vendría a ser un nódulo sospechoso de cáncer testicular. También nos ayuda la ecografía a diferenciar la parte del epididimo y descartar otros diagnósticos. Vale decir, ¿no? Que la presencia de una masa tumoral, ya sea al examen físico o a la ecografía, siempre tiene que ser sospechosa de cáncer hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Con una sospecha, ya sea clínica o ecográfica, generalmente hay que hacer una orquiectomía radical por vía inguinal, ¿no? Para mandar la pieza obtenida al estudio histopatológico respectivo. Otras técnicas que ayudan al diagnóstico, por ejemplo, la tomografía, ya sea de abdomen o pelvis, especialmente para valorar las adenopatías retroperitoneales, ¿no? Recordemos que son los primeros lugares donde metastatizan estos tumores de testículo. También nos podemos ayudar con radiografía o tomografía de tórax, especialmente para descartar metástasis pulmonares. Es importante volver a repetir los marcadores tumorales, ¿no? Después de la orquiectomía y antes de iniciar la quimioterapia u otro tratamiento, especialmente ¿para qué? Para estadificación, ¿no? Estadificación principalmente. Los estadios TNM para los cánceres de testículo involucran lo que es la extensión del tumor, la invasión del tumor, la afección linfática, o sea, el TNM, ¿no? Las metástasis a distancias, pero también toman en cuenta los valores de estos marcadores tumorales, o sea, tumor, nódulos linfáticos, metástasis, pero además los valores de los marcadores tumorales. Y vean que este cáncer testicular se presenta en tres estadios. Estadio 1, 2 y 3. En el estadio 1, el tumor está limitado a testículo, ¿no? Puede ser localmente invasivo, pero está en testículo, no invade ganglios, ni tampoco hay metástasis a distancia. En el estadio 2, ¿no? Aparte de lo anterior, sí invade lo que son los ganglios, pero no hay metástasis a distancia. Y en el estadio 3, todo lo anterior, y ya hay metástasis a distancia, sea en pulmón, hígado, cerebro, hueso, etc. Los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. El hidrocele, donde se utiliza esa transiluminación escrotal, ¿no? Para diferenciarlo, que el hidrocele es más líquido. La torsión testicular, recordemos que es ese dolor agudo, muy fuerte a nivel del escroto y los testículos. En un paciente, generalmente niño o puber, ¿no? Donde si realizamos la maniobra de PREM, es decir, elevar los testículos, le causamos mayor dolor. Por lo tanto, sería un PREM negativo. Es decir, la torsión testicular también es un diagnóstico diferencial. A diferencia de la orquiepidimitis, ¿no? Que está presente en pacientes más jóvenes, donde al realizar la elevación de la bolsa escrotal, el dolor por esta orquiepidimitis disminuye. Por lo tanto, es un PREM positivo, ¿no? Otros diagnósticos diferenciales, espermatocele, la hernia inguinal, ¿no? Y el varicocele, ¿no? Que es esa dilatación, ¿no? De las venas superficiales en el escroto. El tratamiento. Vamos a empezar analizando lo que es el tratamiento quirúrgico y sus complicaciones, ¿no? El primer paso quirúrgico como tratamiento vendría a ser esa orquiectomía por vía inguinal. Y esto acompañado de su disección de los ganglios linfáticos zetroperitoneales, ¿no? O sea, sacamos el testículo afectado por vía inguinal y también seccionamos, diseccionamos esos ganglios zetroperitoneales, ¿no? ¿Por qué sacamos por vía inguinal? ¿Por qué no directamente abriendo el escroto? Porque hay una teoría, hay una teoría, es una preocupación teórica, ¿no? De que al dañar la bolsa escrotal, ¿no? Se puede modificar el drenaje linfático del escroto, ¿no? Y así poder diseminar tal vez más el tumor, ¿no? Pero es solamente una preocupación teórica. Por lo tanto, recuerden, el tratamiento quirúrgico, una orquiectomía por vía inguinal, ¿no? Y también disección de los ganglios zetroperitoneales. Las complicaciones de la orquiectomía en sí, el hematoma escrotal. Y de la disección de los ganglios zetroperitoneales puede estar con obstrucción intestinal, hemosagia excesiva, asitis quilosa, ¿no? Si la disección es bilateral de estos ganglios linfáticos, se puede causar aneyaculación. Y bueno, tenemos dentro del tratamiento oncológico algunas terapias postquirúrgicas. Por ejemplo, este esquema es más que todo para los tumores de células germinales, como podemos observar. Sabemos que se dividen en dos seminomatosos y no seminomatosos. Este es el seminomatoso avanzado, estadio 1, y estos los estadios... Perdón, este es el estadio temprano y este es el estadio ya avanzado. Lo mismo en los no seminomatosos. Vale destacar que en los seminomatosos, como ustedes pueden ver en el texto de igual manera, la radioterapia está presente en ambos esquemas, ya sea tempranos o avanzados. Y los otros estadios no seminomatosos están especialmente a base de quimioterapia y cirugía. Bueno, este ha sido el resumen del tema de cáncer de testículos. Espero les sirva para su estudio. Gracias. 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 Gracias.